Yo tengo ahora puesto a Izawa, de la última guía que hice, pues me cojo a Uraraka, perdón. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi vídeo más de My Hero Academia de Strokes Hero, bienvenidos amigos para el canal, y bienvenidos al fresquito, guau que ganas tenía de ponerme una sudadera, que a gusto estoy, hacía muchísimo ya, obviamente no, venimos del verano, y joder, que a gustito estoy, que a gustito estoy así, tapadito, calentito, maravilloso. En fin gente, hoy vamos a hablar de las novedades de la actualización, que no os voy a mentir, como siempre, o como venimos ya un poquito acostumbrados en las últimas semanas, no son muchas, hay algunas interesantes, y sobre todo los sneak peeks, los pequeños detallitos que tenemos respecto a la colaboración, que como ya esperábamos, no iba a salir esta semana, sino que empezará la semana que viene, ya lo dijimos en su momento, era de esperar, teniendo en cuenta que esto de por aquí duraba hasta, básicamente, el final de esta semana, bueno, hasta el martes que viene, hasta el martes último día, miércoles cambiaría, y luego tendríamos también el banner, es que esto ya os lo dije, es algo que llame mucho la atención, es algo que es totalmente normal que ocurriese de esta manera, que me da rabia, sí, de hecho me encantaría que hubiese sido de otra manera, pero bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas. La semana que viene, ahora sí que sí, ya tendremos la colaboración con la película, y obviamente tengo muchísimo hype, de verdad, han enseñado ya un par de cositas en las que estoy muy contento, ya sabéis que los leaks de ayer, pues bueno, dar un poco a entender que a lo mejor hay bastante contenido, bastantes cositas que farmear, y a lo mejor algún personaje de la collab totalmente gratis, estaría bastante bien, ya os lo dije, yo con solo uno me conformo, el resto, pues mira, si no los sacamos y hay que sumonearlos, pues mala suerte, pero por lo menos uno de los personajes de la collab que fuese farmeables sería un increíble detalle, así que seguiremos pendientes para ver si tenemos alguna pistita durante esta semana, yo ya me imagino que durante lo que queda hasta lo que sería el inicio de la colaboración, no vamos a tener ningún detalle extra más, pero bueno, de igual manera seguiremos atentos, así que no dudéis en suscribiros al canal para estar atentas y atentos de absolutamente todas las cositas que puedan aparecer. Hoy sin embargo tenemos cositas interesantes, han metido un par de packs de pago en la tienda, cosa que no suelo mirar, pero hoy me he visto el vídeo de gancho, que he visto que lo ha posteado esta mañana, y bueno, he visto que lo suele comentar, no suelo comentar este tipo de cositas, simple y llanamente porque no me gusta hacer apología que gastéis dinero, no me gusta, pero casi sí, de hipócrita, tú te gastas mucha pasta, tampoco te creas, pero sí, yo me he gastado pasta, pero no lo recomiendo, ni creo que haga falta, ni me parece algo bueno, así que intentando gastar pasta, y de hecho lo que son los precios de este juego no ayudan a ello, así que, pues bueno, eso que nos llevamos, aparentemente pues tenemos por aquí unos precios de Halloween o unos sumos de Halloween que te dan cositas, me parecen, como siempre, una estafa, siempre me han parecido una estafa los precios de este juego, y tampoco le voy a dar más vueltas, no merece la pena que compréis este tipo de cositas, ¿vale gente? Sin embargo, pues bueno, han metido una cosita nueva, que se trata nada más y nada menos que de, bueno, vamos a tirar el single por aquí, ¿una alegría? Casi increíble, se trata nada más y nada menos que este banner, ya vimos ayer lo que era capaz de hacer esta cartita, esta carta activa, que sinceramente ni siquiera me di cuenta de que era una carta activa, pero bueno, aquí la tenemos, Roddy y Pino are here to help, Roddy y Pino están aquí para ayudar, incrementa el daño de los aliados en un 28% y recupera un 0,4% de vida cada 3 segundos, durante 15 segundos. Esta carta está muy bien, una carta activa que le vendría increíblemente bien, ya lo dije, en su momento a cartas, a perdón, a cartas, a personajes de support, personajes que no estén tan orientados a hacer daño, sino a supportear a los aliados, como podría ser Momo. Hay otro personaje que el juego marca como support, que es Kaminari, pero realmente, pues bueno, Kaminari también aporta su daño y sus habilidades, hasta donde yo tengo entendido, tampoco es que me las haya leído, no os voy a mentir, tampoco es que estén orientadas al support. Sin embargo, Momo sí que es uno de estos personajes y acompañarla de esta carta sería realmente increíble. ¿Qué es lo que pasa? Nos han metido este efecto, nos han metido esta cartita en un banner en el cual vamos a tener que sumonear con nuevos tickets de carta. Estos nuevos tickets de carta, sinceramente, hasta ahora creo que no los teníamos, vamos a ir por aquí al mall y vamos a entrar aquí y aquí los tenemos. Aquí tenemos los tickets de carta que, como estáis viendo, van a durar un total de 55 días y 16 horas. Son prácticamente dos meses, pero a mí hay algo que me preocupa por aquí y es que si vamos al banner, al banner este especial de Pico, voy a tener que empezar a ponerme el nombre, ¿cómo se llamaba? Pico y algo, ¿no? Rodi y Pico, es Rodi y Pico, pues eso, Rodi y Pico. Si vamos aquí al banner estaríamos viendo que lo que sería el tiempo del evento acabaría el 10 del 11, es decir, el 10 de noviembre. Con lo cual vamos a tener únicamente dos semanas para sumonear en este banner, con lo cual no entiendo muy bien el hecho de que nos metan, pues básicamente más cartas de, o sea, un evento en el cual, o un evento, un ítem en la tienda en el cual podamos comprar durante prácticamente dos meses y que el banner dure, pues eso, solo dos semanas. No sé qué querrá decir, no sé si es que va a haber más cartas activas durante la colaboración, es probable, es bastante probable. O que, yo que sé, a lo mejor lo que viene a ser el single gratis, que esto es lo que venía a comentaros ahora, solo dure estas dos semanas y el banner, pues dure más tiempo. Por norma general, la fecha de ahí abajo significa cuando se acaba el evento, pero bueno, quizá aquí, en este caso, se refiera a cuando se va como tal el single gratis, que como están viendo por aquí, pues tenemos un single gratis al día y el pity empieza de cero. Así que ya nos podemos imaginar y ya podemos prácticamente confirmar, a pesar de que, pues bueno, ya prácticamente estábamos seguros de ello, pero ahora ya podemos confirmarlo que los nuevos banners partirán de pity cero. No partiremos del pity que llevemos de los personajes promocionales, cosa que es buena y cosa que es mala. Buena, porque no perderemos el pity de este banner y podremos utilizarlo en lo que nos interese, a.k.a. Shigaraki, yo tiraré a Shigaraki cuando vuelva, y mala, porque obviamente tendremos que partir de pity cero y ya veremos cuántos recursos nos dan para tirar. Sin embargo, pues bueno, un single gratuito en este banner diariamente, está bien, algo es algo, tampoco vamos a preocuparnos mucho. Durante dos semanas, catorce de pity. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacar a esta cartita, que no es que sea la gran cosa, sin embargo, pues obviamente viene muy bien. Así que recemos, ya sabéis que soy supuestamente afortunado en las cartas, desafortunado en los personajes y en todo lo demás, prácticamente. Así que vamos a ver. Obviamente la primera tenía que ser esto. En fin, una carta activa por la que yo no os recomiendo que os volváis locos, ni locas. De verdad, no... Está bien. O sea, está bien, pero puedes pasar perfectamente sin ella. Y ya veremos si luego, que aquí está la duda, este tipo de cartas, por mucho que sean parte de la colaboración, acaban pasando al banner permanente, acaban pasando a una pequeña rotación que podríamos tener de cartas, al igual que los héroes de la película, que es por lo menos a mí lo que más me preocupa, que no puedan llegar a volver nunca más. Ya veremos. Aún han venido, así que tampoco adelantemos acontecimientos. Y por último, tendríamos un pequeño videíto que nos ha subido la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero en Twitter y es lo que os voy a poner por aquí. En este vídeo nos muestran unos cuantos villanos, la verdad, que me ha gustado bastante. Y es que nos dicen que vamos a tener un sneak peek, una pequeña muestra de lo que serían las nuevas stages y los bosses. A mí esto me ha ilusionado mucho y me ha gustado mucho porque ya sabéis que llevo pidiendo nuevo contenido jugable como tal, nuevos enemigos, nuevos mapas desde hace un montón de tiempo. Y quiero pensar, después de ver esto, que tienen bastantes cosas pensadas. Como siempre, es especulación por ahí dura y querer pensar bien cuando realmente no debería pensar bien porque ya me han demostrado que no terminan de hacer las cosas correctas. Sin embargo, pues bueno, vamos a mutear un segundo lo que sería el My Hero Academia. Aquí. Vamos a mutearlo un segundo. Y vamos al reciclator. Aquí hay nuevos escenarios. Aquí tendríamos nuevos villanos. Y como veis, pues bueno, no nos enseñan mucho más. Estos nuevos villanos imagino que serán nuevos bosses y quiero pensar, insisto, que esto va a formar parte de un nuevo mapa del COP. ¿Por qué? Pues porque quiero pensarlo. Estamos viendo por aquí escenarios, escenarios bastante grandes, lo cual, insisto, me hace pensar que tendremos que enfrentarnos a distintos... como que están conectados, ¿no? Y me recuerda mucho al COP. Y de nuevo, yo sé que esto es cosa mía y que seguramente no sea así y por desgracia me vaya a llevar un chasco, pero me recuerda mucho al COP y me da la sensación de que estos escenarios podrían estar conectados y obviamente, pues eso, traer nuevo contenido en ese sentido, nuevo contenido en el COP. Que tengamos, por favor, un par de mapitas nuevos, es que no pido tanto y que los bosses de estos mapas, pues bueno, puedan ser estos enemigos que están bastante chulos. Que vayan implementando este tipo de cositas, gente. Ya sabéis, bueno, también podría ser el nuevo Mock Trial, podría serlo perfectamente, ya sabéis que está totalmente confirmado. Así que no os puedo confirmar nada, ¿no? Yo simplemente os digo lo que me gustaría a mí y luego ya, pues bueno, cada uno y cada una que llegue a sus propias conclusiones. Así que no hay mucho más que mencionar. Por otro lado, esta activa, aparte, tiene un detallito extra y es que, al igual que todo el resto de activas, la podemos utilizar, la podemos usar como personaje jugable, o por lo menos personaje para caminar, ¿no? Si nosotros nos vamos por aquí, podemos cambiar el personaje que utilizamos para andar por la calle. Pues yo tengo ahora puesto a Izawa, de la última guía que hice, pues me cojo a Uraraka. Perdón, latinos, lo siento. Y ya voy con Uraraka. Pero, si es algo que no sabíais, por aquí, cuando tengáis una activa a R2, es decir, si os sale una activa dos veces y le hacéis el breakthrough, podéis utilizar a ese personaje en cuestión para pasear por la ciudad. Esto se nota y llama más la atención con personajes que no están dentro del juego, como podría ser Moon Lady, que solo tiene carta activa, y podría ser Kamui Woods. Bueno, y también Gran Torino, que sinceramente me gustaría tenerlo, pero no lo tengo. Bastante sab. Pero, esto también ha pasado con... ¿Cobi? ¿Rody? Me tengo que aprender el nombre. ¡Que me habéis dicho que es un tío! Yo le vi coleta y lo siento, directamente le... En la sociedad. Directamente dije que era una tía, no lo sabía. Pero bueno, no es relevante. La cosa es que si tenéis a Rody R2, de 2, pues tendréis a Rody para pasear por la ciudad. No es algo importante, pero bueno, un detallito más. Ya anda, no hay mucho más que decir. Así que nada más, gente. Yo me voy a quedar por aquí farmeando. De nuevo, no sé qué pensar, la verdad. Quiero pensar que todo irá bien, quiero pensar que todo será maravilloso. Pero al mismo tiempo, pues me cuesta. Y es algo que no os puedo esconder. Y lo sabéis, no os puedo esconder el hecho de que me preocupe que las cosas no vayan bien. Es irremediable. Nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Voy a bajar un poco a Uraraka para que deje de molestar por lo menos tanto. Y ha sido un verdadero placer estar aquí un día más. Nada más. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!